Para muchos estudiantes, las matemáticas son el coco o la materia más aburrida de su paso por el colegio. Y esto no solo perjudica su desarrollo cognitivo y académico, sino también el progreso del país. Por eso, el Ministerio de Educación ha implementado y apoya diversas iniciativas que busca que los estudiantes del país desarrollen de manera adecuada competencias en matemáticas. Una de estas experiencias con sorprendentes resultados y el uso de las TIC se lleva a cabo en el Mat Club Virtual en una institución educativa en Maicao, en el bello departamento de La Guajira. Los invito para que la conozcan. El nivel de matemáticas en la escuela, cuando tuvimos la primera promoción, era la peor área. Junto con el inglés, siempre era el último puesto, pero fue subiendo y subiendo porque en la escuela se ha implementado el uso de la tecnología. Pues antes la matemática, tú sabes que tradicionalmente para los alumnos es como muy pesado, desagradable incluso, pero ya cuando involucramos la tecnología la ven de otra forma, más emocionante y más práctica. Bueno, a mí se me ocurrió involucrar la tecnología en las clases porque yo tengo mi red de Mat Club Virtual que tiene 3.500 miembros ahorita de 27 países, entonces pues se me ocurrió también utilizarlo en mis clases con los niños y les pongo a hacer actividades en internet con páginas interactivas, incluso este año me están trabajando sin cuaderno, ellos me tienen un cuaderno virtual, la gran mayoría, un 80% de los estudiantes, el cuaderno me lo tienen es virtual y para ellos pues es una experiencia muy motivante. Bueno, las actividades que yo utilizo son de aprendizaje colaborativo, me trabajan en equipos, utilizamos muchas páginas en la web, algunas las consiguen ellos, otras yo se las facilito, utilizamos GeoGebra, GeoGebra es espectacular para mostrar la geometría, por ejemplo, las funciones y sí, pues muchas páginas que nos sirven para trabajar las matemáticas de manera interactiva. El año pasado la prueba de matemáticas en la institución de lejos fue la más alta y si la comparamos con el municipio se nota mucho el trabajo porque fue la más alta de todas las instituciones oficiales la asignatura de matemáticas de la jornada de la mañana que es donde yo trabajo, entonces sí ya se ve el trabajo que se hace con los chicos, los chicos viven, es con esto, entonces para ellos es mucho más significativo que se les trabaje en las clases con lo que ellos manejan que con un tablero, yo no uso marcador hace tres años, no uso marcador sino videobink con mi tableta digital, ese solo hecho para ellos es cuando llegan por primera vez a mi clase todos se quedan, de solo el impacto que tiene para ellos eso, es novedoso, entonces hay que aprovechar eso, no es lo mismo que tú les dejes una tarea de un libro, a aquellos la buscan en internet porque les gusta más, porque se ayudan entre ellos también. Cada quien maneja su grupo y hace las actividades que le enseñan a un hotel. En My Club Virtual vemos muchas actividades divertidas que nos ayudan en nuestro entendimiento, en este momento estamos viendo, en este momento hicimos el cuaderno virtual que es nuestro y hacemos nuestras actividades. Los computadores es mucho mejor porque ya no es la típica clase de matemáticas que eran los cuadernos y que para ser sinceras a muchos no les gustaba, sino que ahora es más divertida, más tecnológica. Y eso es lo que está ahora y es lo que más funciona para nosotros. Ponemos el de abajo teniendo en cuenta que son términos semejantes, son términos cuyas variables o partes literales son iguales. La verdad es que el Facebook nos sirve porque cuando no nos alcanzan las clases, la seño nos deja los enlaces y en la casa en los tiempos libres podemos desarrollar las actividades que ella nos deja. Bueno, a mí particularmente como estudiante me encantan las clases de álgebra, primero porque se hace lo que se llama ahorita trabajo colaborativo, tanto con los niños de Ibagué, porque no es una típica clase de matemáticas aburridas, sino que es algo innovador, algo nuevo que nosotros nunca habíamos trabajado. El reto para mí es como salir, romper esquemas, como salir de lo de siempre y para convencer a los maestros que no es cierto, que es por el sistema educativo que no hacen las cosas. Porque es que es muy fácil para el maestro decir, no es que yo no hago, porque es que el sistema educativo, es que en la escuela, es que los recursos, es que esto. Mira, yo estoy en Maicao, Maicao no es ni siquiera una gran capital del país, es un municipio fronterizo, pequeño, pero cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas, las hace. Pero si uno hace las cosas y ve que está mostrando resultados, que los chicos están felices, que sí están aprendiendo, que los padres también los reconocen, entonces pues, ¿cómo no te van a apoyar? Es simplemente embarcarse en este cuento y hacer las cosas con ganas. Es eso.